Me puse a estudiar inglés para escribirle a mi novia que la conocí hace un mes cuando ella vino a Colombia a sus padres conocí de mi padre eran amigos un día se fueron de aquí a los estados unidos ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! I wish we thank you, Edison, kamatcha, I love you I got my lucky Mickey, go, caperizun Genial la canción, ¿no la había oído? ¡Qué rato! I wish we thank you, Edison, kamatcha, I love you I got my lucky Mickey, go, caperizun ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡No me quiero! Y si se quiere quedar, le compraré una casita y ahí le voy a enseñar, Spanish a mi nenita Oídelo I wish you thank you, Edison, that much I love you. I don't know if you're in Mickey, coca, ferizun. ¡Estamos en la bosquilla! ¡Yay! ¡Ay, güey, güey! No olvides que esperando tu regreso que estaré preso. Regresa pronto, dame amor y libertad. ¡Bravo! ¡Mira cómo nos tienes! ¡Mira cómo nos tienes, locos! ¡Qué bueno! ¡Qué canción tan buena! Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Samuel Jiménez. Tengo 12 años y vengo de Ventaquemá, Boyacá y quisiera representar a mi pueblo y a todo Boyacá. Pues lo haces muy bien. Gracias. ¡Qué maravilla! Primero que todo, le quiero dar gracias a Dios, a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Y ya sé que todos son unos grandes en la música, pero yo me quiero ir con Alex. ¡Ah, mira! Ya para qué hacerme al... Así es la cosa. Me tienes que enseñar a montar a caballo porque la primera vez que monté a caballo, me casi me caigo y me rompo la espalda. Y además un día estaba yo con mi hijo, estábamos, fue a un acampamento y había caballos. Y había un caballo blanco así muy bonito y le digo, mira, vamos a asobarlo. Son muy nobles los caballos. Y me dice, no, papá, no te acerques. Sí, mira, y le hago así aquí en el cuellito y ¡zanga! Que me da una mordida aquí así. ¡Auch! Estaba yo asustado y ya entusias, no me les acerco, pero tú sí eres bueno para los caballos, ¿verdad? Sí, señora. Qué lindo que tengas esa relación con tu padre y además me genera mucha curiosidad. Sé que esto es obvio, pero yo te lo quiero preguntar. Me imagino que esas botas y esa correa y ese sombrero los hiciste con tu papá, ¿verdad? Sí, señora. Te voy a decir una cosa, no solamente es muy lindo que las hayan hecho en el taller de tu papá, sino que te quedan espectaculares. No te dejes decir nada de nadie porque se te ven buenísimas con o sin caballo y tu caballo también es precioso. Así que felicitaciones por esa personalidad que tienes tan increíble. Muchas gracias. Bueno, pues a mí no me presumen sus botas. Yo también tengo unas botas así, son botas de Bisonte, de Bisonte Fernández. De Bisonte Fernández. Y ya me cubrieron mis dueños de la mano de todos mis familiares. Y ya me cubri... ¡Gracias! ... ... Gracias por ver el video